Pues la verdad que sí, ya estaba muy contento de entrar en el campo, de debutar en Champions y más contento aún me quedé de poder haber ayudado al equipo con un gol, con las ganas de correr, con la ilusión y la verdad que estoy muy feliz hoy. Pues la verdad que no, uno no sueña, claro se imagina muchas cosas pero al final nunca pasa como te imaginas pero yo creo que fue mejor lo que me he imaginado desde el debut, la verdad. Nada, no esperamos menos de Zenny, sabíamos que no se iba a relajar ni un minuto, después del 1-0 no se iba a relajar, de hecho fue así, sabíamos que iba a poner mucha intensidad, ha puesto y nos ha puesto un poquito difícil ahí pero sabíamos tener tranquilidad, leer bien el partido y seguir jugando bien el fútbol. Claro, nosotros desde el inicio salimos espabilados, con muchas ganas de correr, de luchar por todos los balones, de hecho fue así, yo creo que el fruto del trabajo trae resultados. Nosotros pensamos en el nuestro y ahora ya se lo olvidó la Champions, hemos ganado, hemos jugado muy bien, estamos todos contentos pero ya hay que pensar en la Liga, hay que seguir haciendo un buen papel en la Liga. No, no, claro que hemos celebrado, estamos todos muy contentos del cuerpo técnico, los jugadores, pero todos sabemos que hay que estar con los pies en el suelo, muy tranquilos y seguir haciendo lo que estamos haciendo con humildad y trabajando muy bien. Gracias. 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 Gracias.